¡Celebramos! ¡Que canten del nacimiento! ¡Ay, ay, 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 Cristo nuestro Salvador! ¡Ay, qué lindo! Los ángeles que están en los cielos celebran la llegada de nuestro Señor. ¡Celebran la llegada de nuestro Señor! ¡Celebramos esta noche! ¡Esta noche de alegría! ¡Es que ha nacido el Hijo de María! ¡Celebramos esta noche! ¡Esta noche de alegría! ¡Es que ha nacido el Hijo de María! ¡Es que ha nacido el Hijo de María! ¡En ese establo bajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que ha nacido el Hijo de María! ¡Que vengan a ver al niño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que adoramos ese Redentor! ¡Ay, qué lindo! ¡Milagro de Dios y María! ¡Cantemos ya Hosana a nuestro Señor! 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 ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos! ¡Celebramos! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos esta noche! ¡Celebramos! 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 ¡Celebramos!